Estoy paseando en este jardín precioso, donde veo las maravillas de Dios. Yo lo contemplo y disfruto tanto, y me da pena que haya muchas personas que no sepan aprovechar estas maravillas. Hace tantos años que estuve aquí, he pasado por muchas partes preciosas, pero al final el Señor me ha traído a esta parte, donde es el final de mi vida, donde he disfrutado, donde más, de la naturaleza, porque tengo más tiempo para contemplar. Yo pues doy gracias a Dios por todo esto y pido que todo el mundo se dé cuenta de las maravillas que tiene delante de sus ojos y las contemple. Yo gracias.